Jajaja 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 A la gente que hace campaña Ay me voy a dar un cero chaval No, 30 30 30 que le tenga aquí La que hace campaña La cara, la cara Le va a ser muerto Jajaja No se va fuerte con los nefas No se va fuerte con los nefas Jajaja 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 un gusano ahora sí Fanny, ahorita sí Fanny cabrón si no te sacan amigo yo algún día te sacaremos mañana coño, mañana te sacamos no, no, tiene que... no, sáquenle primero la arena El buen Omar. Trabajando por su amigo Almeida y yo grabando.